Hola, vamos a subir a la mano, la mano es para aquí Todavía no subes Mario No, pero la mano es algo más que ahí de aquí Ya subimos dos y tres de aquí Ahí va, ahí va, se va Por fin Y falta que se cae, que ahí no estamos usando el ponte Nomás ponte en la mera orilla y salta Este güey salta hacia adelante de todas maneras Para allá o para acá Para cuando estamos, para allá está el otro artefacto Si quieres ir por él Si te creo, pero ve por el artefacto No, ahí no hay animales No, imagínate si hubieran venido a la avenida y si hubieran caído No, no, no hay animales No, pero Con el apago ya no, esta más pues Bueno Ya se ve en el albrín, ¿quién? Nomás ponte en la mera orilla De todas maneras este güey brinca hacia adelante Acá me tuvimos porque no tengo almenos Alintenito Ya tuve la idea Ahí No se pone el turichelado y no me ha dejado poner la maestra Para la derecha o para la izquierda Hija de su puta madre son bien duras Ya están bien leveleados Aquí está la salida Aquí me dieron la salida Pero me hubieran matado a salir todos los vinos Y aquí yo diría que hay que ir uno por uno Para ver si nos aparecen Pero todos tenemos el azul y el de R1 que tiene uno y el de R1 que tiene uno y el de R1 que tiene otro ¿Te agarraste todo? Ya ¿Tú traes antorcha? Ah no son flechas A ver aviéntala Se apaga Se apaga Oh si Oh No se apaga No se apaga Ya llevamos 34 minutos aquí en la cueva Ya llevamos 35 minutos aquí en la cueva en frente de mi del ángel que vea ese toro ya nos vamos o vas a ir a ver solo tiene una salida en el tras vamos a ir a ver el agua vamos a ir a ver el agua 106 vemonos casi para la proxima traiga un chihuahua hay que verlo 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 lo tiraste no lo traigo así como te la quitas la trastas muy rápido robo el este ahi tienes una en tu dino ahi esta traia 3 por si a alguien se le ocurre tirar una mejor me voy a llevar 3 yo habia tirado la mia lag el ángel lleva la salida yo creo el ángel lleva la salida ya 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 llega la salida el que se fue para otro lado fui yo ahorita ya me perdí y ya tengo un chingo de dilos encima de ahí ya ya vi la salida chinguen a su madre malditas arañas maricuna chinguen a su madre malditas arañas maricuna a la cuenta de 1,2,3 vamonos jajaja el ángel pasa vuelto jajaja donde estas pinche mario vamonos ah esta la blumada blumada que ya no pararon las arañas ah pinches arañitas chinguen a su madre ay ah 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 yo la tengo enfrente no puede subir ya aquí la araña me regreso madre puto microraptor la vamos a matar con estos o que? nos va a dar una verguiza ponle el oraculo puto lag me regreso hasta arriba ponle el bus yo si me meto a pelear no mas que no nos vaya a quemar el jengibre a nosotros si me parece que yo le voy a estar quemando ahora le pueden ahorita esta me que se acabo el porque yo no lo puedo aventar hoy yo no tengo mate pues el ese ahi viene su ataque especial donde vas hija de la chingada aqui vamos son somos unos putos locos nosotros esta hueita tiene un chingo de salud hija de su puta madre Ya se va a morir, se va a morir y estamos matando a ti ¿Cómo sabes? Si ese ataque si, el espeso Ya esta bien verde Ahí esta chingo a su madre Chingo a su madre Escuba patas Blueprint Da, da organic polym No se, yo la mate Ahí voy a tener el video No se, yo la mate Chingo a su madre Gracias.